En el episodio de hoy vamos a tratar y sobre todo enfocarnos en una circunstancia que es bastante frecuente y es que nosotros nos podemos producir nuestro propio estrés. Vamos a ver por qué se produce eso y cómo podemos darnos cuenta de qué ocurre para evitarlo, sobre todo. Así que, sin más, vamos a empezar. Episodio 233 Manejo del estrés en oposiciones Trampas de tu mente y estrés Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a un episodio más a Preparación de Oposiciones de Sanidad, el podcast donde encontrarás consejos de estudio, técnicas de productividad personal, técnicas de organización, técnicas de... cómo ser mejor opositor. Y todas aquellas cosas que no son clases, que no son temarios, pero que te pueden ayudar enormemente. Este podcast no está pensado para ninguna categoría profesional en concreto. Ya te quieras presentar a una oposición de matrón, enfermera, técnico de rayos, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta... Espero que aquí encuentres consejos y herramientas útiles. Y, como siempre, me presento. Soy José Ángel Gutiérrez. Soy enfermero y compagino mi vida familiar con mi vida profesional y la docencia como preparador de oposiciones. Hoy quiero hablar de trampas de la mente y estrés. Vamos a responder primero a una pregunta. ¿Es posible que nuestra mente, y sólo nuestra mente, sea una fuente de estrés? Pues sí, señores, señores. Y cómo afrontamos algo nos da la medida real de muchas veces cómo somos en el fondo. Esto no tenemos que llevarnos las manos con que somos peores o mejores. No se trata de eso. Y se trata de que muchas veces nosotros no somos lo que pensamos. En nuestra cabeza aparecerán ideas que tal vez sean bastante falsas. Pero, por favor, tened en cuenta que nosotros, muchas veces, tal y como afrontamos, y la palabra correcta es afrontar, la palabra técnica, cómo afrontamos una fuente de estrés va a determinar cómo nos sentimos, va a determinar nuestro rendimiento, va a determinar que salgamos exitosos de esa situación. El problema no se reduce a que nosotros tengamos que ver el estudio, nuestra posición, como algo estresante, sí o no. El problema es que si nosotros no prestamos atención al estrés en el estudio, ese estrés nos va a producir fatiga física, fatiga mental, riesgo de enfermar, y nos va a hacer que el día del examen no rindamos lo que tenemos que rendir. Por eso es necesario que nos demos cuenta de que muchas veces no es tanto el hecho de estudiar lo que nos estresa como lo que nos decimos nosotros cuando vamos a estudiar. La siguiente pregunta que se podría hacer es si son frecuentes estas trampas mentales. Claro que son frecuentes. Nos enseñan realidades posibles porque nuestra mente está pensada para eso, nuestra mente está pensada para pensar diferentes escenarios, nuestra mente, o sea, pensada para pensar. Qué redundancia. Perdonadme, odio las redundancias. Eso quiere decir que no me he preparado la frase. Nuestra mente está creada y diseñada para que nosotros podamos pensar en posibles alternativas. Pero a veces esas alternativas nos generan sentimientos de ansiedad o de miedo, dependiendo de cómo lo queramos ver, pero sobre todo de ansiedad, que poco a poco van disminuyendo nuestro rendimiento. Pues claro que son frecuentes. También va por personas, pero claro que son frecuentes. La tercera pregunta es qué trampas nos pone nuestra mente. Hombre, una de las trampas, las hay de muchos tipos. He recogido aquí unas cuantas y vosotros tal vez me podréis escribir describiendo más. Una trampa mental es un pensamiento que aparece en nuestra mente, que puede tener una apariencia positiva, ¿por qué no? Y ese pensamiento positivo atenta contra nuestros objetivos y contribuye a que tengamos más estrés. Por ejemplo, el primer pensamiento, Prémiate primero. Es un hábito súper interesante. El hábito de Prémiate primero es no haz algo y te premies lo primero. No, no, no. Tú te premias y luego ya lo harás. Es como comprar a crédito. Es como comprarte tu refuerzo positivo, pero a crédito. Oye, dame el refuerzo positivo ahora. Dame el trozo de chocolate y luego ya si eso no funciona así. Lamentablemente, si tú estás jugando con reforzarte positivamente el estudio, el refuerzo tiene que ser contingente a la acción. Eso quiere decir que una vez que tú has estudiado, tienes que tomar el chocolate. Imagínate que tú te quieres premiar con ver un capítulo de tu serie favorita o de la serie que estés siguiendo en el momento. Perfecto. Venga, estudio dos horas y me veo un capítulo. Perfecto. Algún día dirás, me veo el capítulo y luego estudio. Va, total. Si ya llevo diez días y voy a estudiar. Eh, trampa. Otra de las trampas es la magnificación de la oposición. La magnificación del contrario. No debemos de infravalorar a los demás ni menospreciarles, pero tampoco tenemos que convertirlos en dioses. Está el pensamiento... Se presentan muchos. No lo puedo... Es que da igual lo que estudié. No es excusa, eh. Ojo que no es excusa. O sea, es gente que está estudiando y de repente, pum, aparece esto. Esto aparece en la cabeza. Aparece este pensamiento y la persona dice, no, si vamos diez mil a la oposición, pero ¿cómo? Hay ochocientas plazas. ¿Cómo voy a sacar plazas? Diez mil para ochocientas. Es imposible. No, no es imposible. Tienen las mismas posibilidades que los otros. Tal vez no seas ni mejor ni peor, pero tienes las mismas posibilidades. Pero ese pensamiento abruma. Ese pensamiento muchas veces se relaciona con todos estudian más. Es otra trampa mental. Es el todos estudian más, más que yo, lógicamente. Es una trampa que lleva a dos polos totalmente opuestos. O al abandono o al hiperestudio. Pero es súper preocupante como esa trampa mental a muchas personas les lleva al hiperestudio. Y tengo que estudiar más. Y tengo que estudiar más. Te encuentras gente... Que esto es un hecho que yo reflejo incluso en la newsletter que utilizo cuando hacemos campañas de cursos y demás. Siempre cuento esta anécdota. Y con esta anécdota ya vamos a seguir acabando esta trampa mental. Es la anécdota en la cual un día una persona muy cercana a mí viene y me dice Fulanita va a sacar la plaza. Yo no. La va a sacar ella. ¿Por qué? He llegado a la biblioteca. La he puesto libros para arriba, libros para abajo. Digo, no solo no la va a sacar sino que va a suspender. No va a pasar el corte. Uf, lo tienes muy seguro, ¿eh? Esto es como que le has echado una maldición. No, 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 no. Ni seguro ni maldición. Es una cuestión de técnica de estudio. Como si entra una persona a un gimnasio y tú le ves que coge una máquina y hace cuatro repeticiones. Se va otra máquina hace ocho. Se va otra máquina hace dos. Se va otra máquina y hace siete. Está como random. Aleatorio. Dando vueltas por el gimnasio haciendo mal. Y tú dices, se va a poner súper fuerte. Y te va a decir el entrenador. No. Está haciendo el idiota. Como muchos que van al gimnasio a charlar y a hacer el idiota. Pero esto no hay sistemática, no hay control. No sabemos si esta persona lo hace para definir, para hipertrofiar, con fin de mejorar cardiovascularmente. Entonces está haciendo ahí un poco de todo. Que esto se los ve. Yo voy al gimnasio. Es mejor que quedarte en el sofá. Claro está. Pero no aprovechas. Y hay gente que les vemos echar horas y dicen, no, ¿cómo voy a echar más horas que yo? ¿Y si las echan mal? ¿Y si está estudiando con una mala metodología? ¿Qué puede pasar? De hecho, es más fácil que estudie con una mala metodología que con una buena. También, todas las frases y las trampas mentales que te llevan a que tú no tienes el control de la situación. Pues es que me han puesto la oposición. Ahora tengo que estudiar, ahora tengo que estudiar, ahora. No he escuchado a nadie que diga, qué bien, joder, ya tenía ganas de la oposición. Ya quiero sacar la plaza. Es la oportunidad que me... No, me la han puesto. Otro día hablaremos de esta dicotomía que creo que hay entre... Queremos que... No todos, ¿eh? No todos los que estáis al otro lado. Pero yo creo que los exámenes tienen que ser duros. No por nada, sino porque al menos donde estoy yo estamos jugando con la salud de la gente. Y me da igual. En todas, en todas las categorías profesionales. Desde el celador hasta el jefe de servicio, todo el mundo contribuye. ¿Qué es eso de... Vamos a... Venga, regalar las plazas. No, ya me la podían dar a mí por años. ¿Y si no has estudiado? Pero es que un examen no demuestra si eres buen profesional. No demuestra que cuando te pedimos que estudies algo, lo vas a hacer. Y que eres capaz de aprender acerca de ese algo. Y dentro de un año hay una pandemia. Llamemos la coronavirus, como ha pasado ahora. Y te pedimos que estudies cómo protegerte. Y que te protejas. Y ha habido mucha gente que eso le ha costado un montón. Vamos a ver por qué no es fácil. Pero lo que estamos pidiendo... O sea, los sanitarios, bastante bien. Lo han asumido bastante bien. Pero a otros colectivos les ha costado un montón. Y se nota eso de... Señores, les tenemos que enseñar una cosa. Y ustedes son los que están acostumbrados a aprender. Es un ejemplo muy tonto y que revierten nosotros. Pero eso es lo que estamos pidiendo. Y la dicotomía viene en que... Sí, sí, ojalá a mí me regalen la plaza. Pero cuando tenga yo un infarto, que el cardiólogo sea el mejor. Que no le hayan regalado en la plaza. Que se le haya ganado. Que estudia mucho, mucho. Que está en mi corazón el juego. Tenemos que ser un poco menos ambivalentes en ese aspecto. Bueno, pues como os decía... Muchas veces vemos la oposición como un castigo. Como algo que nos han impuesto. Y esa imposición genera estrés. Porque genera sensación de pérdida de control. Estos son algunas de las trampas mentales. Si queréis que repita trampas mentales, porque tengo un montón más, me lo decís. Pero creo que con el ejemplo de hoy queda bastante claro que son pensamientos que nos aumentan el estrés. No nos ayudan a afrontar la situación como tiene que afrontarse. Y finalmente, ya lo hemos hablado en otro episodio, estas trampas son uno de los objetivos de la meditación. La meditación no es que levitéis, no es que seáis conscientes de cómo hacéis el peristaltismo del tercio distal del colon. Que esto me lo estoy inventando. No lo dicen las personas que saben de meditación. No se trata de eso. Se trata de ejercitaros en mirar vuestra mente. En ejercitaros en saber que vosotros no sois vuestros pensamientos. Y ejercitaros en contemplar los pensamientos para que cuando aparezca uno, tú no le dejes campar a sus anchas. No, se presentan muchas, como voy a sacar yo a la plaza. Pues tienes, o sea, la intervención cognitiva se basa en tienes las mismas oportunidades que el resto. Una voz que le impones tú sobre la otra y se discuten entre ellas. Y ya está. Puedes controlarlo eso. Pero la meditación te da la clave para darte cuenta de que eso está ocurriendo. Por lo demás, gracias por vuestra atención. Espero que este podcast os haya resultado útil. De ser así, os agradecería enormemente una valoración de 5 estrellas en Apple Podcasts. Me gusta en iBoox, corazoncito en Spotify. Una reseña donde queráis, manita arriba, aquí en el vídeo. Porque de esa forma lo que conseguimos es que en un futuro, cuando haya alguien que esté buscando consejos sobre cómo preparar una oposición, pues lo encuentre con más facilidad. Por lo demás, gracias por vuestra atención. Nos vemos. Nos escuchamos en el siguiente episodio.